El penal de Luri Gancho alberga a distintos delincuentes, de narcotraficantes a extorsionadores. Pero esta historia no es sobre ellos. Esta es la historia de un padre que descubre que su única hija, una niña de apenas 13 años, ha ingresado en varias oportunidades, sola y sin documentos, adentro de este penal, para verse con un hombre en el pabellón 7. Había ido al penal y había ingresado al penal sola a visitar a un interno. ¿A un interno que ella conocía? Ella le conocía a través del Facebook, del chat. Pero es posible que en una cárcel un recluso pueda tener acceso a Internet. ¿Será que el local penitenciario más hacinado del país ahora cuenta con cabinas públicas para sus internos? ¿O es el contrabando de teléfonos inteligentes al interior del penal de Luri Gancho, la nueva y última herramienta utilizada por los delincuentes? Esta es una historia escalofriante que pone en evidencia una red de corrupción, fuera y al interior del penal de Luri Gancho. Un sistema penitenciario podrido, en el que desde estas celdas un recluso con acceso a teléfonos e Internet logró enamorar a una niña de apenas 13 años. Y luego, pagando coimas a la policía, logró llevarla hasta su celda cuatro veces para mantener con ella relaciones sexuales. La niña de apenas 13 años, a quien por obvias razones protegeremos en su identidad, llegó por primera vez al penal de Luri Gancho el año pasado, acompañada de su madre y de su hermana, para visitar a su cuñado, un día antes de Navidad. Yo recién conocí a Steve el 23 de diciembre del 2010. Ese mismo día, luego de salir del penal, yo a través de Internet ingresé a la cuenta de Facebook de Telmo Rolando Vázquez Fernández, para buscar en su cuenta de amigos a Steve, ya que yo había escuchado que le decían Steve en el penal. Al encontrarlo, en los amigos de Telmo en el Facebook, lo agregué a mi cuenta, y luego de una semana, él me aceptó. Y me mandó un mensaje al Facebook, diciéndome si era la chica de la feria. En ese instante, ingresó al chat y hablamos. El hombre en cuestión es Steve Muñoz Astukipan, de 21 años. Y desde ese día, Steve empezó a contactarla a diario. Chateaba con él todos los días en enero del 2011. Luego, un poco menos, porque él me llamaba a mi celular, o yo llamaba al suyo. Según la manifestación policial de la niña, tras cinco meses de largas conversaciones e interacciones en las redes sociales, el 21 de mayo de este año, finalmente, llegó sola y sin documentos, hasta las afueras del penal de Luri Gancho. Siguiendo las instrucciones que le diera, Steve Muñoz Astukipan, se dirigió hasta este stand de ropa, para contactarse con una jaladora, que la ayudaría a ingresar hasta su celda. Se contacta con Margot a través de los alquileres de las faldas. Steve se comunicaba con una mujer que alquilaba faldas afuera del penal, se llama Margot. Ella se comunicaba con policías del penal, que se encargaban de hacer pasar a la gente. Yo la fui a buscar y me puse falda. Ella se comunicaba por teléfono con un policía de apellido Chávez. Visitamos las afueras del penal de Luri Gancho, para corroborar la manifestación policial de la niña. Así, según la propia manifestación de la niña de 13 años, hasta en cuatro oportunidades, ingresó al penal de Luri Gancho, pagándole a la policía. Yo le pregunté, ¿cómo ingresabas al penal? Ella me dijo que pagaba entre 80 y 100 soles a un policía de apellido Chávez. El policía me decía que llamara a Steve para que diera la plata, porque él tenía que repartirle a los policías. Decía, lo demás tienen hambre. Yo llamaba a Steve de mi celular, no me acuerdo el número, y le contaba que el policía quería la plata. A veces pedían 80 soles y a veces 100 soles. A pesar de la denuncia, el suboficial Chávez, quien tras un pago dejaba entrar a una menor de edad al penal, para que tuviera relaciones sexuales con un reo, sigue trabajando en la policía. ¿Él ha sido dado de baja o sigue trabajando? No, sí está trabajando en otro día, ya no en el penal. Ah, pero sigue trabajando. Sí. En el Facebook de la niña, Steve le jura amor eterno, y ella le corresponde. Dice que planean una vida juntos. Lo cierto es que al ser ella una niña de 13 años, y el de 21, el código penal.